Sobre campos de cultivo de Huejo Tzingo, fue como terminó una avioneta que no logró despegar del aeropuerto internacional hermano Cerdán. Se trató de una aeronave tipo Piper, matrícula XB-KSI, de Escuela de Aviación 5 de Mayo. A bordo de la avioneta viajaban dos personas, el maestro de la Escuela de Aviación y un alumno. Los dos salieron ilesos del desplome. De acuerdo a la versión de campesinos de la zona, el impacto provocó que muchas personas corrieran pues pensaron que se podría registrar una explosión. Afortunadamente la aeronave respetó las leyes aerodinámicas y cayó sin provocar que uno de los alerones se partiera a la mitad. Y esta es justo la avioneta tipo Piper que se desplomó a escasos dos kilómetros del aeropuerto de Huejo Tzingo cayó sobre los campos de cultivo, donde afortunadamente no se encontraba nadie trabajando, al igual que no hay viviendas cercanas a este punto. Los dos tripulantes fueron trasladados a un oso comio, es el alumno y el profesor de una escuela de aviación. Al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, Policía Federal de Aviación y Policía Estatal para coronar la zona y comenzar con los peritajes del desplome de la aeronave. Hasta el momento la Escuela de Aviación 5 de Mayo no se ha pronunciado al respecto. Lo que sí se sabe y confirmaron autoridades del aeropuerto es que la aeronave salen de la pista principal, aunque desconoce los motivos que provocaron que la avioneta se desplomara. Con imágenes de Enrique Burgos, Héctor Gamboa, Fuerza Informativa Azteca.